Hola a todos y aquí en un nuevo video de la historia de Super Robot War WD. En esta ocasión toca el mundo 4, este vendría siendo el último mundo prólogo con lo que se inició el juego. El mundo 5 y 6 salieron mucho tiempo después. En este mundo tendremos el debut de una serie a Super Robot War, la cual es Gundam Iron Blood Orphan. Así que veamos como fue su debut en esta franquicia, comenzando con la historia de este mundo. Dito llega a las instalaciones de Marte, de la CGS, volviéndose parte de los trabajadores que en esta mayoría son menores de edad. Y él perdió su memoria, pero Chino le dice que no se preocupe, ya que aquí puede estar bien. Eugene le dice que Olga, el cual vendría siendo su líder, los quiere a todos para decir unas palabras. Ellos tendrán un trabajo independiente, que tiene que ver con la Tierra, y un movimiento independiente. La representante de este movimiento es Kudelia Aina Weinstein, la hija de representantes de la región autónoma independiente. Olga le dice a Dito que no sabe cuál es su verdadera identidad, pero para vivir debe trabajar aquí. En eso llega Kudelia con Fumitan, ella sirve a la familia Weinstein. Kudelia sabe la situación de Marte, de cómo ocupan a los niños como esclavos, y además de que la economía de Marte está en malas condiciones comparadas con la Tierra. Además que viene a estas instalaciones al saber cómo se sienten los miembros al compartir su dolor. Mikazuki será el guía de Kudelia y el recién llegado Dito por la base. Anteriormente ya había salido Mikazuki, él es el protagonista de esta gandam. Biscuit dice que con ella aquí puede venir Galarhorn. Olga le dice que no importa quién venga, con tal de tener su libertad, incluso caería en su trampa. Kudelia quiere ser igual que Mikazuki, pero él le dice que no son iguales, viven en mundos distintos. En eso llega Galarhorn al CGS. Los están atacando de todas las direcciones, y los móvil walkers no pueden hacer nada contra su móvil suite. Mikazuki activa el gandam barbatos. Clark y Aine de Galarhorn ven el poder de barbatos, y como es un suite desconocido, se ven acorralados. En eso dos soldados están llegando por otro lado de la base, los cuales apuntan directamente a Kudelia. En eso Dito escucha una voz que dice que debe proteger a los de buen corazón, y se convierte en Didarion. Se sorprenden al ver la transformación de Dito, y Mika lo iba a atacar, pero Olga le dice que es Dito, y esto favorece la batalla. Clark y Aine se retiran, ya que no pueden contra ellos dos. Dito vuelve a su forma humana, pero este se desmaya, y Olga pide que le den atención médica. Olga, al ver que Mikazuki ya puede manejar a los barbatos, le dice a los suyos que quieren iniciar un golpe, para tener la libertad. Pero falta que Mikazuki acepte este plan. Mikazuki acepta el plan y hacen el golpe, matando a algunos oficiales, y dejando escapar al resto. Haciendo que Olga tome el control de la CGS. Kudelia pregunta si ahora que ellos están a cargo, van a seguir con el plan de la escolta. Olga le dice que sí, fue una promesa, y es parte de su trabajo. Eugen le pregunta a Dito si está bien, y cómo se convirtió en eso. Dito dice que solo escuchó una voz en su cabeza, y solo se transformó para cumplir ese objetivo. Atora es una niña que apoya a Mikazuki y a los demás. Aparece de forma recurrente. Clark y Aine quieren dar un ataque, pero esta ver Clark quiere un enfrentamiento honorable. Biskwitz está planeando una ruta hacia la tierra. Con los recursos que tienen, en eso llega Galarhor. Dito sabe cómo transformarse, pero no va a durar mucho tiempo su transformación. En eso se abre una distorsión en el espacio y aparecen Mech con su mera fin, y Mikazuki con su gran Diff. Mikazuki no reconoce esas unidades, y piensa que son del ejército de América. Mech se pone feliz de ver al Didaeron a salvo, y se pregunta si siguen en la Antártida. A lo que Kudelia dice, la Antártida, aquí en Marte, en donde está todo rocoso, posiblemente. Olga le pregunta a Dito si son amigos o enemigos. Mech dice que son amigos, así que Olga le dice que si no quieren morir, deben cooperar. Logran derrotar a los soldados, y Clank quiere un 1 vs 1 contra Mikazuki. Si Clank gana, le darán a Kudelia. Mikazuki le gana sin problemas. Clank ve que el piloto del Barbatos es un niño, y le pide como último favor que lo mate, para tener una muerte honorable. Mikazuki le da su último deseo. En eso, Olga ya decidió el nombre de su grupo. Ya no serán las CGS. Ahora serán conocidos como Tezcadan. Mech se sorprende de que Dito pueda transformarse en humano, y por ver esta situación asume que están en otro mundo. En una nave de Galarhor, McGiris recibe un informe de Ayn sobre lo que pasó con Clank, y él junto a Gaelion van a bajar a Marte para descubrir lo del informe. Mikazuki le dice a Kudelia que son los desechos humanos, y Akihiro, el tipo musculoso, es parte de los llamados desechos humanos. A ellos la CGS los trataba peor que al resto, ya que según ellos no servían para nada. Mech le cuenta todo sobre Mark a Olga, y cómo llegaron a este mundo. Él entiende la situación, además de lo del otro mundo, y de que encontraron a Dito en una nave espacial, es difícil de creer. Si no hubieran visto que se transformaba en un gigante, no hubieran creído nada. Después de escuchar lo de Mech, y de que a Dito le falten parte de sus recuerdos, Olga les pide que por favor les presten su fuerza para poder ir a la Tierra, ya que necesitan toda la ayuda posible. Mech y Maiko aceptan ayudar, además Yuna o Rilana podrían llegar a este mundo. Nadie, uno de los pocos adultos de este lugar, y mecánico, dice que quiere fortalecer a los barbatos, ya que después de la última pelea logró conseguir piezas nuevas. En la ciudad, Matt Gillis casi atropella a una niña llamada Ana. Ruan se presenta hostil contra Matt Gillis, pero Arthur no quiere involucrarse con Galarhorn. Además que ni siquiera son de este planeta, ellos quieren volver a la Tierra. A Galio les pregunta si acaso son personas de Marte. Elizabeth le dice que eran del Club de Cultura Cósmica, que vinieron a Marte para aprendizaje. Pero la nave para volver a la Tierra se canceló. Llega Mikazuki Fumitan, entonces Matt Gillis le pregunta si saben algo de la batalla que pasó hace poco, pero ellos omiten la pregunta. Y Matt Gillis se da cuenta de que Mikazuki tiene en su espalda el Alayi Viyashki. No sé si lo dije bien, pero la verdad, esta palabra siempre se me complicó. Así que posiblemente durante el video, estaré cambiando la palabra constantemente. Pero aún así en pantalla tendrán un cartelito de cómo se escribe. Es un dispositivo que se incrusta en el cuerpo, con el cual puede acoplarse a algunas maquinarias, para que las acciones del cerebro vayan directamente a ese objeto. Matt Gillis ya se va, y le da a Ana unos chocolates de forma de disculpa. Kudelia llega y escucha que este grupo no puede volver a la Tierra, pero conoce una forma de poder ayudarlos. Mientras tanto, Olga y el grupo consiguió una nave para poder ir a la Tierra. Ellos salen de Marte, pero la atmósfera los estaban esperando unas tropas de Galarhorn. A Mikazuki dice que tenga cuidado, ya que el Alayi Viyashki hace que pueda pilotear al Barbatos como si fuera uno. Y como el humano no tiene propulsores, le costará un poco el manejo. En medio de la pelea, llega Eiji y Chiriko, los cuales estaban escapando de unos STP. Eiji tiene un Leisner, el cual tiene una computadora llamada Ley. Y Chiriko tiene un Scopendog, un robot sumamente pequeño pero ágil. Logran derrotar a todos los enemigos, y Eiji con Chiriko van con Tecadán, porque deben hablar con ellos. El grupo de cultura cósmica aborta con Tecadán, como trabajadores mientras van a la Tierra. Eiji y Chiriko vienen de un lugar llamado Grados, y que deben ir a la Tierra porque está siendo atacada por ellos. Olga, como ven que tienen el mismo objetivo, los fe útiles para llegar a la Tierra. Además lo dicen de que Eiji tiene dos especies, la de Grados y un terrícola. Eiji dice que cuando su padre murió le dijo que confiara en el señor Makima, y Chiriko recibió una solicitud de la Tierra para ayudar a Eiji. Olga le dice que el deber de Tecadán no es solo el dinero, también es por el bien del futuro. En eso detectan un polizón, esa tora que como ya no pueden volver a Marte, Mikazuki dice que lo mejor es que trabaje en la cocina. Matgillis y Gaelion van a visitar a Tecadán para ver en persona al Barbados y al Gigante Blanco. En una nave de Grados, Grisco y Gael están hablando de que Eiji robó un SPT prototipo con la ayuda de alguien con un Scopendog, y deben recuperarlo. Mech le sorprende haber estado en Marte, ya que eso lo veía como una meta bastante lejana. En eso llega Matgillis y Gaelion. Eiji trata de convencerlos de que la Tierra está siendo atacada por Grados, que lo mejor será unir fuerza. Pero ellos no quieren escuchar, Mikazuki toma a Eiji y le dice que es inútil, que no debe dejarse capturar. Entonces inicia el combate, en medio de la pelea llega Gael con sus tropas y Galarhor se retira. Gael le da una oportunidad a Eiji para que vuelva y a su vez devuelva al SPT robado, ya que al parecer Gael y Eiji se llevaban bien en Grados. Pero Eiji se niega, comienza el combate, el cual no dura mucho y Gael dice que él nació en Grados, debería actuar como uno de ellos, retirándose. Olga y Mikazuki le dicen a Eiji que no debe hacer eso otra vez, ya que puede morir, y si muere no podrá cumplir su propósito. En eso Ana le da comida a Eiji teniendo su primera interacción. Gael al informar la situación, van a mandar a Gosterro para matar a Eiji. Akihiro está preocupado por Masahiro, su hermano, ya que él era igual que él, un desecho humano, y desde que los separaron no lo ha vuelto a ver. En eso Mikazuki le dice que ahora no es un desecho humano, ahora es parte de Tascadán, un ser humano y a su vez una familia. Estaban cruzando por unos escombros y ahora Fumitan será la navegante de la nave. Entre los escombros estaba Kudal, con el Gundam Gushion, esta cosa que parece una rana es un Gundam. Y también está Masahiro en uno de los otros móviles suites, se ponen a pelear y Kudal se escapa dejando a Masahiro solo. Akihiro va a buscar a su hermano, diciéndole que ya no son desechos humanos, en Tascadán las cosas pueden cambiar. En eso llega Gosterro y ataca sin dudarlo, y Masahiro recibe el ataque por Akihiro, diciéndole que si vio esto, los desechos humanos están destinados a morir, como basura en el espacio. Akihiro quiere salvarlo, pero es tarde, el suite explota, causando la muerte de Makihiro. Gosterro se retira después de un combate y Akihiro está triste en su cuarto por la muerte de su hermano. Akihiro los demás le están haciendo un funeral a Makihiro, mientras Dido se despierta y nadie le dice que mejor siga descansando y se alimente bien. Meg le dice que todos estaban preocupados por él, ya que todos son compañeros, y con eso Dido por primera vez sonríe. Olga le pregunta a Kihiro si está bien, y él le dice que está bien. Él seguirá este escalón para que no sigan ocurriendo estas tragedias, y que ya no va a volver a decir que él es un desecho humano. En la cafetería, Kudelia y los del club quieren ser de ayuda para llegar a la tierra, sienten que están estorbando aquí en la nave. Como Gosterro falló, le dan a Gale otra oportunidad. Carla quiere acompañar a Gale, pero él se niega. Gale llega al ataque y se coloca a pelear con Eiji, pero Eiji no quiere pelear. En eso Lei se activa, y hace que el Leisner se mueva solo, y ataca. Después de ese ataque, Eiji nota que el Leisner no se puede mover. Lei le dice que por su ataque se sobrecalentó. Gale le pide a Eiji que por favor proteja la tierra. Eiji le dice que escape, pero él se niega, y su STP explota, causando su muerte. Chiriko le dice que cuando decidió que iban a ir a la tierra, debía tener en mente de que esto podría pasar. Eiji sobrevivió y eso es todo lo que importa. Mi Kazuki le dice que si ya sobrevivió, y que debe seguir con su futuro. Eiji sabe que tienen razón, y va a seguir por su futuro. Gudele tiene un contacto de alguien de Arus, y van a ir a un módulo llamado Gior para poder hablar. Así que se dirigen a ese lugar. En una escuela de un módulo 77, tienen una competencia de comida, en la que gana una chica llamada Choco. Y en segundo, Haruto. Un tipo un tanto introvertido, que según palabras de su amigo, Kiyuma, él siempre pierde. Eiji está hablando con Lei sobre lo que pasó, y en cómo su Leisner se convirtió en un cometa azul. Además que ese ataque, le consumió toda la energía. Lei lo único que dice que su energía es normal. Tez Kadan llega a Gior, y van a entrar por el módulo 77. En la escuela de Haruto se infiltran 5 personas. De las que más destacan por ahora son el Elf, el Estratega y por ende el más inteligente del grupo. Adrain, su mejor amigo. Y los otros 3 que son Ezein, Ashenuen y Kubier. Que por el momento estos 3 no harán mucho. Son de un grupo llamado Torsian, que se infiltraron para buscar el secreto de esta colonia neutral. Su líder es Kain, quiere iniciar una batalla, y la operación Virgin Roar. Shoko y Haruto estaban en un templo, y Haruto por las palabras de Kiuma, quiere tomar la iniciativa y declararse a Shoko. Pero en eso, llega Dorcian al ataque. Tez Kadan al ver el ataque van a ayudar. Cerca de la escuela, un robot rojo sale del suelo. Mientras pasaba esto, en medio del ataque, Haruto ve como a Shoko, recibe parte del ataque enemigo. Él con tristeza y furia, sube al robot que apareció anteriormente para vengar a Shoko. En eso se ve un mensaje que si quiere moverlo, debe perder su humanidad. Él acepta con tal de mover esa cosa y acabar con ellos. Lo logra y acaba con los soldados de Dorcian. Haruto, al bajar del robot, se encuentra con el Elf, el cual le dispara a Haruto matándolo. El objetivo del Elf era obtener ese robot, pero Haruto se levanta con unas marcas en su cara y muerde a el Elf. Saki y los demás van a ver a Haruto, pero en esto están a Drain y los demás. Aquí nos dicen que el nombre del robot es Bald Blade. En eso notan a el Elf raro, y este dispara a Drain dañándole el ojo. El Elf escapa junto a Saki y los demás. Kiuma pregunta por qué los ayudó, y él les dice que es Haruto. Tez Kadan está listo para partir, pero las fuerzas de Dorcian están afuera del módulo esperando. Kiuma, después de ganarle 8 veces seguidas en piedra o pelotijera, descubre que sí es el verdadero Haruto. Ahora él está en el cuerpo del Elf. Recibe la alerta de un ataque, y Haruto va a volver a Bald Blade. Saki lo acompaña. Dejan el cuerpo de Haruto en la cabina, y él va a pelear porque perdió algo importante. Haruto vuelve a su cuerpo, y el Elf vuelve y pregunta por qué aún sigue vivo y por qué están en el espacio. Además van a pelear. El Elf trata de ayudar a los suyos, pero no responden. En eso llega Tez Kadan, y Olga le dice a Mikazuki que a la unidad roja la trate como aliada. A Drain se siente traicionado por el Elf, y el Elf no entiende qué está pasando. No sabe por qué dice que le disparó. En eso Haruto recibe una transmisión de Choco. Ella sigue viva. En el ataque se logró ocultar, y ahora Haruto va a pelear para volver a casa. El Elf, al medio de entender la situación de que ella es considerada un traidor, va a ayudar a Haruto. Y se da cuenta que el robot se sobrecalienta en 100%, pero el límite es 666. Así que Haruto va a intentar llegar a ese límite para ver qué pasa. Con ese límite hace un gran ataque. Mikazuki dice que Slayster se vuelve azul con su límite, y este se vuelve entre rojo y dorado. El Elf se pregunta por qué Haruto está vivo, y cómo es que él le disparó a Drain. Y además ahora es un traidor, no sabe qué está pasando. Olga dice que se va a quedar un poco más, además de que Dido no debe salir a pelear a menos de que sea una emergencia. Haruto ya no puede estar de incógnito, ya que todos se enteraron de que él piloteaba al Bad Blade, y debe dar un informe al consejo estudiantil. Choco se muestra ante Haruto, y quiere que termine lo que iba a decir antes del ataque. Pero Haruto en vez de declararse, le dice una broma, escapando del lugar. Kiyoma molesto, le dice por qué no lo dijo. Haruto le dice que ya no puede hacerlo, ahora él es un monstruo. En el consejo le preguntan a El Elf cuál es su objetivo. El Elf dice que es capturar al Bad Blade, así de gratis. Y le preguntan por qué sigue aquí. Él en su mente dice que se va a quedar a investigar a Haruto. El embajador de Arus va a llegar pronto. Haruto y Choco llegan a la sala, y Haruto se pregunta qué hace aquí El Elf, y por qué no está en confinamiento. En eso llega Olga y su pandilla. Fuera de bromas, esta escena me dio mucha risa. No por los diálogos, sino de ver de cómo un montón de tipos musculosos estaban entrando a la sala del consejo. Me lo imaginaba muy cómico. En eso lleva el embajador de Arus, un tipo enmascarado. En Galarhor, Gaelion y Ayn se preparan para un ataque, ya que deben buscar a las ratas espaciales, en otras palabras, Tezcadán. El enmascarado dice que no es ni aliado ni enemigo, es un ser neutral. Tiene cierto conocimiento sobre Tezcadán, pero si él quiere apoyar a Kudelia, quiere saber lo que ella quiere realmente. Kudelia quiere que sea equitativa, la economía de la Tierra con la de Marte, y que ambos sean tratados como seres humanos. El enmascarado le dice que entonces solo busca la paz en lugares concretos, porque no mencionó ni a Gior ni a los Dorcian. Que si quiere una meta así, debe ampliar sus horizontes. También dice que si quiere ayudar, tiene que levantar humo, para crear una revolución en la cual la Tierra abra su corazón. Choco dice que tanto Giar como Dorcian tienen la mira en el Bad Blade, así que Choco va a iniciar con este humo, y va a hacer que la Sakimori Gakuen sea independiente. El Bad Blade no será de nadie, salvo de este grupo. Al escuchar los dos testimonios, el enmascarado los va a ayudar con lo que necesiten. En esto Galarhor llega al ataque, en esto sale Mikazuki y Haruto. En medio de la pelea, Choco habla con los de su escuela, y todos la apoyan. En esto la pelea termina, y Haruto antes de volver, va a separar el módulo 77, para que se independicen de Gior. Kiyoma dice, ya que se inició esto, deben buscar una forma de ganar dinero. Además de que él tiene una idea perfecta. Haruto deja al Bad Blade en un hangar, subterráneo que está en el módulo 77. Satomi es el único que se nota inconforme con esta situación. El Elf quiere saber que oculta el enmascarado, pero él no le da ninguna respuesta. Además de que mientras él siga en esta escuela, y con ese uniforme, podrá ayudarlo en lo que lo necesite. El Elf no entiende sus intenciones, y decide que mejor va a investigar el hangar del Bad Blade. Ana y los demás están viendo el video promocional que hicieron por la independencia que hizo el módulo 77. Y con este video promocional están obteniendo muchas ganancias. A Maiko le trae recuerdos ver a Saki como Idol, ya que al parecer ella era una en el pasado. Mientras tanto Haruto está llevando a Saki al hangar. En eso ve que hay varios Bad Blade de distintos colores. Pero Haruto no quiere que nadie se meta en su robot, ya que no quiere que nadie más sufra el mismo destino que él. Mientras tanto, LL mira desde lejos. Olga, hablando con su tripulación, dice que mientras estén aquí deben protegerlos. Eiji, al hablar con el enmascarado, le cuenta la situación de grados. Y como estos quieren conquistar la tierra. Esa es su razón para llegar lo más rápido posible. Mientras tanto, Kain manda a Adrain a buscar al Bad Blade. Mientras Haruto hablaba con LL de que debe ser más amigable, Choco le da el aviso de que llegaron enemigos. Y LL trata de ser más alegre, pero no va con él. Adrain con sus tropas no son un problema, y se retiran. En eso, el Didarion siente una reacción. Dice que ellos se aproximan. Son Alguirón y Magirón. Olga deduce que ellos son los que atacaron a Dido en su mundo. Aquí pasa lo mismo que en los otros mundos. Todos colaboran, Alguidor lo trata de traitor, atacan al Didarion. Y con esto se comienza a activar el Trinity Door, y son transportados a otro mundo. Pero, increíblemente, no termina aquí el mundo 4, sino que continúa. No saben dónde están, pero Biscuit, al ver el lugar, identifica que es la luna. Y también se puede ver la tierra. Nadie sabe qué acaba de pasar. Chirico dice que al parecer fueron a otro mundo. En eso llegan enemigos desconocidos, los cuales atacan de inmediato. Mikazuki pregunta de que si Dido hizo esto, entonces tendrán la forma de volver a su mundo original. Chirico, al ver uno de esos robots desconocidos destruido, se da cuenta de que estos son robots no tripulados. En eso el Didarion siente algo. Y va directamente a esa dirección. En otra parte de la luna están Kiyo y Kanou, los cuales se dan cuenta de que todo está muy silencioso. En eso llegan muchos de sus enemigos. Kanou le dice a Kiyo que se retire con Shizuno. Kiyo hace caso y Kanou se queda peleando. Solo dice que su Sega Pain podrá con ellos. En una base nos están informando la situación, y dicen que lo mejor es que se transporten de vuelta. Ya que esta misión se volvió muy peligrosa. Y Kiyo con Shizuno están teniendo muchos de estos problemas. En esto Dido y los demás llegan al lugar de la pelea de Kanou, pero él ya había perdido. Logran derrotar a este grupo y Tezcadan va a seguir avanzando, ya que deben averiguar qué está pasando aquí. En la base dicen que el Sega Pain de Kiyo ya recibió mucho daño, además de que está rodeado. Shizuno dice que deben iniciar la transferencia, pero Kiyo no puede volver. En eso llega Tezcadan, pero llega tarde. El Sega Pain de Kiyo es destruido causando una gran explosión, rodeando a todos haciendo que el Ditarion active su raptor para salvar a todos. Y terminando así el mundo 4. Este mundo supo aprovechar muy bien el debut de Iron Blood Orphan, ya que la mayor parte del mundo es sobre ellos. Además supo cómo pegar con cada serie. Lo único malo de este mundo es Buttons, ya que Chiriko casi no tiene interacciones y por si fuera poco su historia es nula. Pero sus interacciones con Eiji fueron bastante buenas. Bad Blade había debutado en otro juego anterior, el Super Roblox 8 Omegas, pero en ese juego solo tuvo una historia de evento. Y aquí se explotó mucho más su historia. En el mundo 4, a pesar de que los personajes OG casi no participan, al menos nos mostraron que Dido puede sonreír. Además, ¿para qué nos vamos a mentir? En donde tuvo más importancia, la historia OG fue en el mundo 1. En el mundo 2, 3 y 4 casi ni se sintió. Como que estaban ahí por compromiso. E incluso, tanto Yuna, Rilana y Maiko casi no tuvieron participación. Tuvieron muy pocos diálogos y no se pudo saber casi nada de ella, en comparación con Sakimi del mundo 1. Que ella era la que tiraba toda la información. Supongo que lo hicieron más que nada por no contar la historia 4 veces. Pero por lo menos la historia tanto de Meg y Dido en los prólogos de este juego llega a su fin. Ya que en el mundo 5 y mundo 6, ellos no salen en ningún momento. Y saldrán otros personajes OG, los cuales tendrán más protagonismo. Sin duda, estos 4 mundos con los que empezó el juego, la verdad, dejó una muy buena historia. Porque las historias estaban muy bien hechas y atrapante al instante. Lo bueno es que la historia de este juego sigue mejorando. De las series que avanzan su historia, claro está. Que el siguiente video doble D, va a ser el mundo 5. Y después de eso, el mundo 6. También la participación de Segapain, aunque fue corta, encontré que fue muy bien lograda. Bien, y con eso termino el video de hoy. Si les gustó mi contenido, no olviden darle like y suscribirse. Ya que eso apoyaría un montón al canal. También pueden seguirme en Twitter, es la red social en la que estoy más activo. También pueden seguirme en YouTube Morado, ahí solemos ver series y hacer top de opening. Los enlaces de ambas cosas están abajo en la descripción. Con esto les habla a Muchido Yami y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!